Oh, 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 oh Quiero bailar y junto a ti disfrutar la Navidad Tantos regalos por abrir las estrellas brillarán Quiero bailar y sonreír junto al árbol celebrar En un abrazo compartir toda esta felicidad Vamos a sentirnos muy unidos al oír Las canciones que dan vida, tan bonitas tradiciones Quiero bailar y junto a ti despedir un año más Con los amigos recibir noche buena y navidad You will get a sentimental feeling when you hear it Voices singing, let's be jolly dead The halls with vows of holly Rockin' around Christmas tree Have a happy holiday Everyone dancin' merrily In the new old fashion way Rockin' around Christmas tree ¡Gracias!